Entonces, ¿cómo empiezo? Saludos. José Antonio Fernández, miembro de la Plataforma Salud de Henares. José Antonio, ¿qué se presenta, moción, en San Fernando de Henares en pleno de este jueves? Sí, comentar que desde la Plataforma de Defensa de la Seguridad Pública de Henares hemos estado reunidos con los cinco ayuntamientos de la zona que le corresponde al Hospital de Henares, que en este caso serían Loeche, Berlilla, Mejodada, Conlada y San Fernando de Henares. Y a la vez hemos tenido un contacto con los cinco ayuntamientos para explicarles los problemas de la Plataforma y los problemas de sanidad que hay aquí en la zona. Y a la vez hemos presentado una moción a través de estos cinco ayuntamientos, una moción pidiendo la ampliación de la segunda planta de un ala, que serían 30 camas más para el Hospital de Henares, ampliación de agudos, tener una sala nueva de agudos para evitar la saturación que se produce ahora en estas fechas. Y a la vez hemos pedido que, claro, todo eso tiene que traer a cambio ampliación de personal, tanto profesional como de mantenimiento y demás, y de limpieza y demás. Y bueno, hasta ahora esta moción ha sido aprobada en tres ayuntamientos de la zona, ha sido aprobada en Belilla, Mejodada y Conlada. Ahora, el día 21 de este mes, se lleva a pleno en el ayuntamiento de Loeche y el ayuntamiento de San Fernando. Y bueno, de aquí queremos agradecer a todos los partidos políticos que han votado a favor de la moción, que consideramos que es un bien para la ciudadanía de estos pueblos. ¿Qué expectativas tenemos con el nuevo equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque el consejero sigue siendo el mismo? Las perspectivas, en principio, no han dado todavía muchas muestras, pero pensamos que va a seguir la línea de estos cuatro últimos años, que no va a ser bueno para la sanidad pública. Que van a seguir la línea que han conseguido durante estos cuatro años, que ya han intentado durante las elecciones, lo que es la reducción horario en la atención primaria, y pensamos que lo van a querer aplicar en cualquier momento otra vez. Los objetivos de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Corredor de Lenares llevan muchos años trabajando. ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios? Los objetivos prioritarios son, en lo que decimos, defendemos una sanidad pública 100%, la buena atención para la ciudadanía, y la mejora de los medios que hay dentro de la sanidad pública, como en este caso estamos hablando del Hospital de Lenares, que cuando llega a estas fechas, desde hace ya varios años, hay una situación en urgencias o en agudo, como llaman ellos, y pacientes que se tiran dos o tres días en malas condiciones, que en una escamilla no hay intimidad, y todo eso es una mejora que tenemos. Y ahora pues nos estamos enfrentando un poco también con lo que es la atención primaria, que está habiendo también, la lista de espera está siendo larga, cosas que antiguamente no sucedían. Las listas de esperas quirúrgicas en el Hospital de Lenares siguen creciendo, a pesar de que se ha anunciado por parte del Gobierno autonómico que se va a invertir millones de euros en mejorar y rebajar las listas. ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema? Yo, de la plataforma, creemos que las listas de espera se pueden reducir bastante en el Hospital de Lenares, porque hay medios, hay quirófanos y hay salas de consulta que por la tarde no suelen funcionar, que está vacío en el Hospital de Lenares, y si ponen los medios de profesionales trabajando, tanto de turno de mañana como de turno de tarde, las listas de espera se pueden reducir, pero bastante. Y desde la plataforma creemos que eso se puede hacer, es optimalizar los medios que tienen el hospital. Lo que no es lógico es que es un hospital que lleva poco tiempo, 12 años construido, que por la tarde no funcione casi nada. ¿Habéis puesto en conocimiento del gerente del hospital estos problemas? Sí, con el gerente del hospital normalmente nos subimos reunir dos veces al año, la última vez que tuvimos reunión con él se le pusimos todo esto, que fue en el mes de febrero, ahora estamos pendientes de una reunión con él, ahora estén para estas fechas, y bueno, si lo sabe, se le hemos expuesto siempre los problemas que vemos, que tiene la ciudadanía. ¿Puede solucionar el problema el gerente o depende de la comunidad de Madrid? Depende, lo más importante depende de la comunidad de Madrid, y luego voluntad también del gerente, claro, si el gerente expone los problemas que tiene a la comunidad de Madrid, y la comunidad de Madrid quiere emplear medios, medios de personas, estamos hablando, que es lo que normalmente nos hace falta, pues yo creo que sí, se puede solucionar, pero creemos que depende sobre todo de la comunidad de Madrid. El incremento de los presupuestos para resolver el problema de estas dos salas en el hospital de Linares se va a llevar a la Asamblea de Madrid. ¿Esperas que por fin lo aprueben? Porque es una promesa de esperanza, Aguirre. Sí, no lo sabemos, porque todavía no hay, en la comunidad de Madrid todavía no hay presupuestos aprobados, bueno, ni presentados, no sabemos para cuándo lo hagan, pero bueno, yo creo que con la ayuda de la oposición, en este caso, de la comunidad de Madrid, si hay algún partido que esté en el gobierno, que nos apoyen, se va a llevar a cabo, porque lo de hacer 30 habitaciones más, eso friguraba en el contrato, cuando se hizo el hospital de Linares, que a los 10 años esa sala tenía que estar construida, que se supone que sería para el 2017, y estamos en el 2019 y todavía no se ha hecho esa sala, y eso había, estaban firmados los contratos que se llegó de acuerdo. Y para los vecinos de estos cinco municipios, que no conocen, ¿qué es lo que está haciendo la plataforma? ¿Qué les dices? Bueno, pues que nos sigan a través de Facebook, de las plataformas, y bueno, sí, ya hay mucha gente que ya nos va conociendo, porque, claro, la plataforma ya llevamos desde 2003 funcionando como plataforma, hemos hecho manifestaciones, concentraciones, bueno, y poco a poco la gente nos va conociendo, y ahora pues estamos yendo, ya te digo, por estos pueblos, a darnos a conocer más, y bueno, y la gente nos va contando sus problemas, y bueno, y parece que nos van conociendo, y con esto de la moción, pues también. Entonces, en definitiva, a los vecinos les pide, no solo que apoyen a la plataforma, sino que vengan a dar a conocer sus quejas. Sí, exactamente, pedimos que colaboren con la plataforma, y las quejas que tengan en los municipios, pues no sé, que nos sacan llegar a la plataforma para poder defendernos. Pues pasa como estas reuniones que hemos tenido con los ayuntamientos, pues cada ayuntamiento nos ha contado también los problemas que tienen en sus ayuntamientos. Por ejemplo, lo hecho es que no tiene urgencia ningún día, tienen que irse a Campo Real, a urgencias, veréis ya que solamente tienen urgencia los fines de semana y los días festivos, pues son problemas que te lo van contando, que a lo mejor algunos los conocían a la media, pero ahora los conocemos más a fondo, y vamos a ir peleando por eso, para que vaya mejorando toda la sanidad.